Bueno, siempre con Cristian Urbina. Un día muy aprovechado, Cristian. ¿Te has pasado bien este día? Sí, un día que he comido bastante. ¿Y es? Dos veces comí porque comí como tipo 10 por ahí. Y ahí fui a comer a la caja tuya como tipo 12 y media por ahí. ¿Ya de regreso, Pachichuite? Yo creo que ya de las 3 a las 4, creo que me estaría yendo, si Dios me da vida. Oye, Cristian, venga acá. Te quiero preguntar algo. ¿Cuál es el misterio de ese perro pícaro? Que se ha vuelto viral, famoso. No sé qué misterio tiene ese perro pícaro. No te diré por qué. Porque ese perro pícaro le gusta oler las nalgas. Y lo peor que eso le va a los hombres. A las mujeres no les gusta. En pocas palabras, pícaro ese perro. Perro pícaro, no sé qué demonios él ha metido. Porque la mujer cuesta que la ponga, que se ponga ahí a olerla. El que más pone a olerse es al hombre. Y lo pija a oler dentro de los pies, es para rico. ¿Está raro eso entonces? El perro tiene una picardía bien rara. No sé qué misterio tiene ese perro. ¿Y cómo le llama ese perro pícaro? Se llama Max. ¿Max? Sí, le costó 3 mil empiras a mi tío, 4 mil creo que lo que le contó. ¿A dónde le contó? ¿Pero es que raza de sangre, es a hueso? Es sangre. Es raza de hueso. ¿Es pícaro ese perro entonces? Es pícaro ese perro. No sabía yo. ¿Y se ha vuelto muy viral ese perro? Se ha vuelto muy viral y mucha gente lo sigue en las redes sociales de YouTube. A ese perro pícaro. Muchos graban. Sí. ¿Difícil entonces? Sí, no, difícil. ¿Y qué te dice la gente cuando ven los videos que ese perro en el preciso momento lo estaban grabando? Unas hacen unas tonteras y otras hacen unas preguntas bien raras. No. ¿Pero es el mismo perro que sale donde vas a hacer los en vivos a veces? No. El perro en Dios algo haciendo los en vivos es otro perro de una vecina. Cristian, oíme una pregunta también. ¿Cómo nace eso de hacer los en vivos comiendo cebolla, comiendo frijoles, comiendo mantequilla, cuajada? ¿Cómo nace eso de hacer el entretenimiento de Cristian comiendo? Mire que yo de repente me inventé eso. De repente me inventé eso de comernos en vivo. Sí, de ahí a la gente le gustó eso de que yo comiera en vivo porque eso levanta ractita, levanta like, levanta vista. Sí. Y estoy bien gordito, mire. ¿Estás bien barrigón? Parezco chancho, dicen algunos, entre comillas, algunos que me miran ahí en YouTube. Cristian, ¿y otra pregunta que te iba a hacer? Creo que el en vivo si no es a las 8 va a ser a las 1 de la noche. Sí, pero ¿otra pregunta que te iba a hacer? Esa comedera de lo que tienen mis primos que ellos siempre hacen, cada mes de diciembre ellos hacen esa comedera de comer carne asada de vaca. O sea, que pocas palabras están buenas las fiestas y el party. Bueno, hoy la fiesta allá en Chichihuita. ¿Va a haber agua? ¿Va a haber fresco? ¿Fresco? ¿Cervavida? No, 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 eso no. ¿No va a haber? Porque es una iglesia evangélica. Ah, ¿vino? Vino no va a haber, pero es la iglesia evangélica que va a hacer esto. La iglesia sí lo es, hermanos unidos en Cristo, donde visita y se congrega el hermano Cristian Urbina. ¿Y es cierto que el vino le pegó de arrea negra? Mire que vino me pegó de arrea, mire que estaba en la cama cuando ya me, ya me, ya había tirado el en vivo. Ya lo había tirado, me voy a recosar la cama. Y mientras me estaba reuniendo unos ventosos que me tiraban. Ay, después que me tiraban, que mi respeto, tiraba un ontujo que mi respeto. Digo, si la tengo aquí, mi nena, no aguanta mi nena. Uh, ¿le pongo palabras? No aguanta, no aguanta mi mujer en poca palabra. En poca palabra. Como todavía no tengo mujer, todavía no tengo nena, entonces yo solo me aguanto. Qué difícil. Mire, me fui para el baño. Ay, Dios mío, me estuve como dos horas y media. ¿En el baño? Casi tres horas me estuve. ¿Haciendo vigilia? Haciendo vigilia, haciendo ahí el, como quien dice, el puerpo. Un montón de arrea que me pegó, que mi respeto. Cristian se va. Es pasivo de macizo. Sí, Cristian se va. Ah, pues tienes que ir donde usted. Si hago, ¿qué abre por vos por las arrea? Tengo que del apóstol falso, el apóstol vulgar y obsceno y morboso, que me haga lo que es una oración satánica, porque es una oración de payaso. ¿Vos le conoces muchos secretos de Santiago? Sí, yo la conozco como señor creador. ¿Por eso será que no te pasa? Por eso es que no me pasa a él, y más que no me pasa cuando le decimos que la hija de él fue novia mía. ¿Pero es cierto eso o solo fue un puro show? No, fue una que sí, yo la enamoré y la conocí. ¿Pero no fue a un novio? Estamos platicando, sí, fue admiradora mía. La que yo más le gusté fue a una que se llama Vilma. ¿Dónde está Vilma? Prima de Liliana Zúñiga, sobrina del dicho apóstol de Santiago Zúñiga. ¿Casi por poquito sos familia de Chavo entonces? ¿Casi tu suegro? Casi por poquito iba a ser mi suegro de Santiago Zúñiga porque yo estaba enamorando a la Liliana Zúñiga. Allá en un colegio, en Rugido, unos gringos. ¿Cuánto tiempo anduviste con Santiago vos predicando? Mira, cuando yo conocí a Liliana Zúñiga, yo tenía 18 años. Yo creo que Liliana me andaba cerca de mí también. ¿Y con Santiago cuánto tiempo anduviste? Yo tenía 19, ya Liliana ya tenía de sus 17 a 18 por ahí. ¿Cuánto tiempo anduvieron juntos predicando? Creo que aproximadamente 3 años y medio, sí. ¿Lo conociste en los 3 años? ¿Vos sabés? Lo conocí muy bien y sé quién es. ¿Vos sabés de dónde flaqueas? Sí, yo sé quién es y todo. Ah. Yo sé quién es y todo porque lo conocí muy bien. Convivimos en la misma casa. Allí hay en Luzón Palmera. ¿Y es cierto que comió tamales? Sí. Lo ayer, donde yo le llevé unas hojas de tamales, en un 24 de diciembre yo lo visité. Yo no lo visitó. Y atrás de la cocina donde yo dormía en una hamaca, me dice, le digo, Santiago y esas hojas de tamales. ¿Quién te rea los tamales? La vecina, yo se las tiró a los animales. Se los tiraste a los animales, le digo. De mediante que tú los agarraste, participaste, viejo puércoli. ¿Y qué dijo entonces? Y los apartamos en la radio y me dijo, bajaste, llamó a otros perros que lleguen que allá. O sea que por unos tamales se divide, ¿Cristian? Sí, los dividimos. Que diga la verdad por qué me dividí. ¿Por unos tamales? Sí, por unos tamales y me divido porque él dejó dormir dos muchachas allí en Barla Pava, del Incino Lancho y de O Blanco Lancho, que las conozco bien. O sea que por unos benditos tamales. Y por eso es que Santiago me odia. ¿Por qué? Me tiene como de enemigo y por eso es que Santiago no me acepta, no me pasa. Yo no lo odio, simplemente le digo la verdad. Así es así. ¿No lo quiere por eso? Por eso no me quiere. ¿Por los tamales y para los muchachistas? Porque sabe que yo le hago la guerra. Y más la otra que se hartó, también la otra que se comió, la cuñada del pastor Cruz Torres. ¿De dónde? Del lado Lili Palpate Colón. ¿Confirmado? Confirmado. ¿Bombazo entonces? Sí, fue un vaso. Se la comió. Y yo creo que esa fue la señorita que se comió, Santiago Zúñiga, del año 2001. No me equivoco. ¿Y por eso se dividen? Por eso los dividimos. ¿Y no se hablan? Que diga la verdad. ¿Por qué no aceptaste cuando Harry te iba a corregir en Río Arriba? Que tú conoces quién es Harry. Santiago Zúñiga conoce quién es Harry Medina. Uno de Seiba, yerno de la hermana Lidia. Así de Sanseño, la de Seiba. ¿Por qué no aceptas? Cuando Harry lo iba a llamar a corrección, lo iba a corregir en Río Arriba, Santiago Zúñiga, se le corrió. Que diga la verdad. El orgullo portico fue esto, en Río Arriba. No es que Santiago muchas veces lo han querido corregir, pero no se ha dejado, él no se deja corregir. Le gusta corregir, pero que lo corrijan a él no le gusta. Tremendo. 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 Y yo soy de dos cosas, a mí me gusta que me corrijan y también me gusta también corregir. O sea que no está fácil esto, va. Fácil esto. Por eso hay gente aplica aquel dicho que dice el versículo, me quita el nombre, me quita el nombre. Y nosotros le conozco a Picardilla. Le conoce a Picardilla a Marlon Ávila, le conozco a Picardilla, yo le conozco a Picardilla a Harry, y todos los que tenemos con él sabemos quién es Santiago Zúñiga. Ah, o sea que entre ustedes saben cómo destapar la voy a ir. Todo, todo, todo. Y con Marlon Ávila, ¿dónde llegas? ¿Cómo llegas a conocer a Marlon Ávila? ¿Por qué andaba con él? No, Santiago Zúñiga me llevó a Seivita, del finado que ya murió, que para descanse Renaldo Villalobos, el que era el pastor de la iglesia y de pastorea Marlon Ávila. Y ahí conocí yo a Marlon Ávila, en Seivita, Tocoba. El mismo Santiago Zúñiga me lo presentó. Este es Marlon Ávila, es un predicador tronante, bien predica bien. Así que yo conocí Marlon Ávila. O sea que fuera un buen combo. O sea, Santiago, Arzú, ¿quién más? Sí, Arzú, Jari Medina. Jari Medina. Lidia Rosales. Lidia Rosales. Lidia Rivera, perdón. Lidia Rivera. Ricardo Rivera. Ricardo Rivera. Marlon Ávila. Guillermo Palacio, uno allá del lado de San José, Olanchito Lloro. Eran varios, ¿quién? Eran varios. Y otro que se llama, que ahora viene en Guacamaya, por eso se llama Mario Ramos. ¿Y de qué? Otro, Mario Zelaya. Otro llamado también Mario Rubén Herrera, que también lo conoce bien también. O sea, ¿qué hubo? Eran varios. Eran varios. Sí, yo creo que había uno. ¿Cómo se llamaba la tribu? ¿Ve, cómo se llamaba el ministerio? Le teníamos por nombre... Bueno, Santiago Zúñiga le titulaba Manada Pequeña. ¿Manada Pequeña? Sí, pero Juan Ramón García Arzú en la ceiba se ponía la voz de uno que clama en el desierto. ¿Y quién era el líder de todos ustedes? Arzú. Arzú. ¿Y después quién seguía? Era el más grande, el más tronante, el más donante. ¿Y nos lo llevan hoy? Hoy ya no lo llevamos. ¿Entre todos ustedes? Entre todos nosotros ya no lo llevamos. ¿Y cómo vino la división? La división vino por Arzú. Por Arzú y Santiago Zúñiga. ¿Y por qué? Los dos ellos. Santiago terminó por un rumbo llamándose Apóstol. Cuando yo lo conocí, Santiago Zúñiga era un evangelista en una moto Yamaha color roja que se la regaló al hermano Giovanni Tisado. ¿Giovanni no ha llegado al club de ustedes? Todavía no. Entonces ya estaba metido uno del lado de Isleta, ya estaba metido Octavio, uno de acá del lado de Anchito y Oro. Del lado de Cruzete del Anchito. Entonces, conocimos bien a Santiago, sabemos quién es y todo. Pero él... Lo que se mete es que algunos tienen miedo de decirle la verdad. Yo no tengo miedo, lo tengo en el pastor y tengo los pantalones. Oye, Cristian, ven acá. ¿Santiago, él se pone apóstol o alguien le dice que uses esa palabra? No, él solo se puso apóstol. Él solo se puso. ¿Pero alguien le tuvo que decir? Alguien también le dijo. ¿Lo asesoró o qué? Sí, porque... Solo porque encontró un libro llamado Santiago en la Biblia, solo por eso se puso apóstol. Y ese Santiago que aparece en la Biblia es Jacobo, hermano de Jesús en la carne y en la fe. Sí, pero no se da a conocer que era un apóstol, pero en sí fue un apóstol. Pero no se dio a conocer como un apóstol, se dio a conocer como un servidor de Jesucristo. Oye, que más bien, esto es un vaso para Santiago. Estos hombres eran apóstoles, Santiago, Pablo, Pedro, pero ellos en su carta se le van a conocer como siervos de Jesucristo. Ajá, y este perro que le llamen apóstol, que le llamen el apóstol, el súper... No, ve que se va a bañar y que se tome el agua, hombre. El último apóstol es Pablo y no hay más. Primero libro de Corintio 15.8. Yo se lo he tirado muchas veces. ¿No estarían dispuestos a ustedes a reunirse a toda la tribu de antes? No, para que volvamos a rezar con Santiago. Antonio tiene que encauzarse, aceptar un diálogo y vamos a pura Biblia. Mencionarlos, ¿cuál era la tribu? ¿Cuál era la de Manada Pequeña? ¿Cómo? Dios salve, ¿cómo era? Para que podamos ver, ahorita vuelta regresar. Manada Pequeña me va. ¿Cómo era? ¿Quiénes eran? Mencionarlos otra vez. Sí.